Te dispara, yo volveré, yo siempre Bueno, si tanto me andas persiguiendo, pues venite ¿Quién tiene miedo a quién? Ay, nena, pero correte, por favor Vení, vení, nena, ¿estás bien? Cuando copias en un examen ¿Cuánto era 3 por 4? No me acuerdo Ya sé, voy a copiarme de mi compañero Sí 2 más 4, un 5 por 6, qué difícil es esto ¡Eh, te miras! ¡Tú no te copias de mi examen! No, no, no ¿Los del fondo? Como vuelvo a escuchar un gritito más, os vais los dos fuera Perdón ¿Cuánto es 5 más 5? Dame mi examen que nos van a pillar Ah, 5 más 5, eso es 7 Es que no te copies Es un momento, ya casi lo tengo, un momento Ahí va, ahí va Mi examen ¿Se puede saber qué está pasando? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh, Javier, cuént Uy Pero ¿y tú por qué solo tienes medio examen? Javier, ¿dónde está la otra mitad del examen? ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así Mamá Abuela La ropa no se dobla la ropa no se dobla así Es así Mamá Abuela Bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Eso se hace así Cuando tu madre invita a un amigo a merendar Javi ¿Qué? Escucha, va a venir el vecinito ahora a merendar, ¿vale? Así os hacéis amiguitos ¿Cómo? ¿El vecino otra vez? No, mamá, por favor, que el vecino es un chico muy raro Me da miedo ¿Pero cómo te va a dar miedo? Es un chico súper majo Mira, ven, cariño, ven Ah, que ya está aquí Ahora, venga, corre Vete a merendar con Javi, ¿vale? Venga, por ahí, corre ¿Qué estás mirando? Nada, nada, nada Cazú, llegó la hora de la merienda ¿Alguien quiere zumitos y fosquitos pintalenguas? Yo sí quiero Toma, cariño Pasarlo muy bien, ¿vale? Gracias Niño, ¿quieres zumo de melocotón, piña y mandarina? No me gusta zumo ¿Y fosquitos pintalenguas? ¿Pintaluenga? Te pintan la lengua azul, ¿eh? Son muy divertidos Y son nuevos también Dame uno Toma Perdón Tú no preocupas Deja de ríes Que se te está quedando la lengua azul ¿Cómo que azul? A mí también El padre de Ana tiene cinco hijas Pata, peta, pita, pota Y... Y pum Ay Ana, boludo Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por cinco horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón Y listo Niños de antes Cuando empieza el nuevo curso Venga, cariño, levántate Que son las... 6 y 45 Y hoy empieza el nuevo curso Chupi, chupi, chupi Sí Qué ganas tengo de empezar el curso nuevo Además voy a hacer un montón de amiguitos Y voy a sacar súper buenas notas Y sí, ya verás qué guay quiero Pues corre, baja Que ya te he preparado el desayunito Chupi, chupi, chupi Venga, silo Esto para que te lo lleves al cole, ¿vale? Con la caíto Este es tu fab, ¿no? Tu favorito ¡Hala! Con la caba de energía ¡Qué rico! Adiós, mi chiquitín Pásalo muy bien, ¿vale? Vale, mamá Adiós Niños de ahora Cuando empieza el nuevo curso ¡Rulas! ¡Raúl! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que son las 12 de la mañana O sea, ya El primer día de clase es tarde ¡Tarde! Como siempre No, 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 no te preocupes Que ir al colegio ese no No voy a ir No te preocupes ¿Cómo? Mira, Raúl Has ido al colegio como que yo me llamo María Antonia del Carmen Del Carraquille de la... ¿Qué es eso que pita? ¡Ostras, tronco! ¿Qué es la rulos? Que me dice que ahora voy para el colegio Escucha, rulos Voy para allá Insofactus Voy para allá Oye, oye ¿Quién es la rulos? Ay, mamá Mi cruz, tronco Mi cruz No esas brasas Madre mía ¿Tú qué? Venga, hasta luego ¿Qué pasó, microbio? Ey, ¿por qué me cambiaste lo que estaba viendo? Ah, porque yo quise ¿O hay algún problema? Mamá, Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo Larín, deja que tu primito vea la caricatura No, hoy me toca a mí ver tele ¿Qué le cambiaste, digo? A mí me toca ver tele ahora Ah, ya sé qué voy a hacer Con esto va a pensar que se fue la luz Lo que faltaba se fue la luz Vaya, hijito Ahorita te voy a poner la caricatura ¡Larín! Le saqué las baterías Princesa Sofía La comida está lista Princesa Sofía Ahí voy, pelotuda ¿No sabes enterar? Ay, qué rico sopita Eso es para lavarse las manos, no es sopa Oh, Dios mío ¿Acaso no sabes cuál cubierto usar? Sí, sí Entonces úsalo, Sofía Este voy a usar pelotuda ¿Qué te pensás? Tu pía vibra Se agarra la gana Está riquísimo, ¿eh? El frío Ay, qué helada está el agua Ay, la princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar Que a mí me han hecho a todo terreno Hielo Y más hielo Sangre fría Que aún no te ha quedado claro Más hielo Más hielo Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo El frío El frío mental El frío mental Bueno, se murió Los de la primera fila Cuando se ríen en clase Paula ¿Cuál es el baile favorito del tomate? No lo sé La salsa Que no soy el profesor Ariel y Paula ¿Puedes saber por qué tanta risita? Es que Paula me ha contado un chiste ¿Pero qué dices, tío? Si ha sido tú Los de la última fila Cuando se ríen en clase Tú, Andrea Dime, Juanjo Pues escucha ¡Qué guaro, tío! Mamá, quiero cereal Sí, hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, no hay olor para el piso Ay, hijo, no te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo Aquí tengo gasolina Me cortaron la luz en mi casa Están arreglando algo No sé qué concha Están arreglando algo Pero como no tengo internet Y como no tengo nada Estoy muy aburrido Así que como estoy aburrido Voy a asustar a mi hermana Igual no sé por qué hago este video Es porque nunca se asusta Tipo, mi hermana no se asusta por un choto Me voy a pintar toda la cara de Violeta Igual ya con ver esta cara Ya creo que se va a morir del infarto Pero no importa Ay, ¿saben qué? Parezco el de Sullivan El de Monster Inc Yolé Yolé Vení, ayúdame, por fin Ay, Dios mío Ay, estás en llamada No, no, no Seguí acá Ay, ahora todo el colegio me veo así Estas muchachas de hoy en día Bien jóvenes tienen hijos Ah, pero mi mamá hace 20 años Vámonos hijos Sí Bueno, está en completo, vámonos Vayan a traer un vaso Le puedo dar soda No 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 Cuando te tiras una flatulencia en clase Oh mierda Ya viene Lo van a escuchar todos los de la clase Bueno, mira, voy a toser y así no se dan cuenta Me he quedado a gustísimo Por favor, señor Vete de la clase Ay, Alarín Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano Yo se lo doy, mamá Me voy a comer mi sabrita Se acabó Hermano, mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Pone las manos, pues Este sí es bruto Me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito Sí, mamá Yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca Ah, ya me la terminé Hermano, mi mamá te compró esta coca Y dijo que me dieras la mitad Está bien Toma vos primero Este sí es bruto Me dio de su coca también Cuando tu abuela hace un directo Ay, a ver, ¿cómo es eso? Hola ¡Gonza! ¿Qué? Mira, cariño A ver, estoy haciendo un directo Quinta Que no me ven mis amigas Ay, si es que no veo No veo Herminia 49 se ha conectado Anda, esta es la mujer del Paquito ¿Qué tal la cadera, cariño? Que sé que te dolía Oye, oye Hola Gonzalito Ay, no me pegue Pues estaba el otro día En la plaza del pueblo Y había un señor Que bueno Calla Y el otro día, de verdad Es que no ¿Qué? ¿Me das una pipa? Toma pipa Hijo de verdad Toma Oye, ¿y cuánta gente hay viendo esto, cariño? A ver Cuatro ¿Cuatro? ¿Y quién puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja Oye Gonzalito, ¿cómo se te ocurre decirme eso? Que no, que no Que no han puesto en el chat En el chat ¿Le ha puesto alguien de ahí? ¿Cómo que ya uno sabe una vieja? Oye, me cago en esto ¿Cómo que le ha puesto? Mira, este es mi perrito Valentín Es muy mono Nunca ha mordido a nadie ¡Valentín! Bueno, yo creo que voy a apagar esto Porque no sé cómo funciona ¿Cómo se apaga esto? Ahí Ahí Yo creo que... Alfredo Pedo ¿Querés probar mi mielita? ¿Y tu gorrito? ¡Ay! ¡Mi gorro! ¡Lo perdí! Rápido, anda buscando lugares Que acabas de estar Para ver si está ahí Sí, sí ¡Lo encontraste! ¡No está aquí! ¡En la playa! ¡Vamos! ¡Aquí no está! ¡Aquí tampoco! ¡Y aquí peor! ¡Vendí mi gorrito! Larín, ya me voy para el mercado Ahí entras tu gorrito Porque te lo lavé ¡Mi gorrito! Che, ¿no te vi un tatuazo más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar con esto, boludo Mirá el tamaño de esto No me sacó un choto ¿Pero de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco Al lado del vinodoro ¿Del bidé? No sé cómo por dónde se llama Martín, me estás jodiendo Que te secaste con eso No, ¿qué tienes? Cuando te piden dinero prestado Larín, vos sos mi mejor amigo Préstame 20 dólares ¿Y para qué los querés? Es que necesito para las curaciones De mi fractura Es que no te creo Y también lo necesito para los gastos del embarazo de mi esposa Que no ves que vamos a ser papás Pero eso lo cubre el seguro Por favor, préstamelo Es que lo necesito para las medicinas de mi abuela Está bien, te lo voy a prestar Pero porque son para las medicinas de tu abuela Gracias, yo te lo doy la semana que viene Y te voy a dar algo extra Una semana después Ey Larín, ya pasó la semana ¿Me vas a pagar o qué? Disculpame hermanito Te voy a pagar la semana que viene Un mes después Ya le hice como mil llamadas a este Y no me contesta De seguro no me contesta Por no pagarme Diez años después A ver, por favor Bueno, primer día de clase, ¿vale? Primer día ¿Qué tal? ¿Estáis contentos de volver al curso escolar? No ¿No? Pues yo tampoco Mira qué casualidad Quiero que sepáis Que este curso No pienso pasar ni esto ¡Ni esto! Y además, como podéis observar Estamos en un aula nueva ¿Eh? Y mucho más grande Y tenemos que cuidarla como si fuera nuestra casa ¿Eh? Pues a mí esta clase no me gusta Huele a culo Santiago, tu culo sí que huele a culo Así que cállate Eh, esa peña Anda, mira el que faltaba En Rulas Primer día de clase ¿Y ya estás llegando tarde o cómo es esto? Eh, pero espérate, trombo Que todo esto tiene una explicación Y es que viniendo para acá Se me ha quedado sin sopa la motillo Que se te ha quedado sin sopa la motillo Muy bien Pues ya tenemos el primer castigado del curso Oye, macho, qué pederro, colega Pues me piro Ahora anda bien triste Larín A saber qué le pasa Le voy a ir a preguntar ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No nada Solo estoy aburrido Ya sé Voy a tratar de jugar con él para animarlo ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco ¿Juguemos en la bicicleta gigante? Ey, bájate de ahí Te vas a caer ¿A los espadazos? No, ya me duele mucho mi espada Reventemos un mortero gigante ¿Y de dónde sacaste ese mortero? Sacá rápido esa cosa de la casa ¿Chicas sabían que están regalando un millón de dólares a las personas que salgan afuera? Y griten me pica el culo ¿Un millón? Sí, sí, lo leí el otro día en mi celu ¿Cata? Me pica el culo, me pica el culo, me pica el culo Cuando era niño Mamá, tengo apes Sí, sí, ahorita Ay, rápido, le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor Ahorita te pongo el ventilador Ay, qué lindo Ah, pero cuando ya estás grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo Recibir un paquete en las películas Good night, cariño ¿Crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú vitamina C que pedí ayer Mota, ¿no crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio Lo siento, cariño Voy yo, no te preocupes Hola, ¿quién es? Muy buenas, soy el repartidor Smith Traigo un paquete para Dorothy McGonagall ¡Oh, sí! Hola Smith, encantado Hoy soy Dorothy Igualmente Oye, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Quieres pasar a tomar limonada? He hecho para todos Será fantástico Pues venga, vamos Oye, qué guapo es Y la hace todo bien Recibir un paquete en la vida real Mamá ¿Qué? La puerta Sí, ábrela No puedo ¿Por qué? Porque estoy jugando al Fortnite Pues ponlo en pausa No puedo pararlo, mamá Que suena, ¿eh? De verdad es que tengo que hacerlo yo todo Todo ¿Se puede saber quién es? Paquete para Carmen Lánzalo por la valla que me estoy depilando Seguro, aquí pone frágil Que sí, que lo lances Bueno, pues yo se lo lanzo, ¿eh? A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos Mmm, qué rica, ¿eh? Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito Gracias, abuela Karim y Alfredo ¿Juguemos a escondelero? Sí Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño Y yo me escondo en el ropero Amor, ¿pero y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Sí, pero ahí me guardan la cáscara Adiós, adiós Y este loco con un zapato blanco y uno negro Ya viene, amor ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Ah, ¿pensaste que me iba a golpear? No, querida, no hago ese tipo de videos Ey, ¿y qué estás haciendo? Haciendo un río para que nos bañemos Este loco dice que está haciendo un río ¡Apartense que ahí voy! Ey, loco, ¿y cómo está el agua? Ey, ustedes tírense más adelante Que aquí hay piedras ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado ¡Qué huele a quemado! ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ah! Ay, ustedes sí son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira cómo tenés la casa ¡Evacuemos la zona! ¡Evacuemos la zona! ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo Que la casa se estaba incendiando ¡Rápido, fuera todo! ¡Fuera! ¡Sacamos huelos! Es que la belleza cuesta Cuando llamas mamá a la profesora Uy, ¿cómo se hace el ejercicio 4? No entiendo nada Voy a preguntar a la profe ¿Mamá del ejercicio 4? Uy, la ha llamado mamá ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pringao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dejarme en paz! ¡Me he equivocado! Oye, vale ya, ¿eh? No os ríais de Pedro Que se ha equivocado ¿Verdad, Pedro? O mejor dicho ¡Hijo mío! ¡Ja, ja, 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 ja! Como jugaban los niños antes Voy a jugar con mi Game Boy ¡Uy! ¡Y yo tengo el juego de los patos en el tele! ¡Ah! ¿Pero ahora? ¡Ey! ¡Juguemos Fortnite en el tele! Ese Fortnite no sirve Es mejor Free Fire ¡Uy! Este no dejó de ir el agua Y orinó toda la taza ¡Larín! ¿Dónde estás? ¡Oh no! Mi mamá está enojada Y me anda buscando ¡Larín! ¡Te estoy hablando! ¡Larín! ¡Abrín! ¡No te voy a hacer nada! ¡No! ¡No! ¡Abrín! ¡No te voy a hacer nada! ¡Es que usted me va a pegar! ¡No! ¡Está rompiendo la puerta! ¡Te dije que abriera! ¡Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín! ¡Vieras! Yo estoy a cargo de un loco Que está demasiado tonto ¡Je! ¡El mío está peor! ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver ¡Larín! ¡Vení! ¿Qué pasó mi teniente? Toma estos 200 pesos Anda a comprarme una tele a color ¡Va! ¡Está bien! ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo ¡Alfredo! ¡Vení! ¿Qué pasó mi coronel? ¡Ándate para mi casa Y anda a revisar A ver si yo estoy ahí ¡Sí! Yo lo voy a buscar ¿Ves que te dije que es un gran tonto? ¡Ah! ¡Sí! Vieras Larín El policía que está a mi cargo Es un gran tonto Pero no más que la mía La mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah porque la mía me mandó a traer un tele a color Y no me dijo de qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó a buscarlo a la casa Y no me dio la llave ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se fue el internet! ¡Lo que me faltaba ahora! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Hay que reiniciarlo! ¡Esta cochinadita tonta no viene al internet! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Con un verga*** se arregla! Mucho, mucho más tarde Por favor señor Que venga al internet Necesito jugar Free Fire ¡Necesito! ¡Víjense! ¡No! ¡Hoy sí ya no va a funcionar de por vida! ¿Qué hice? Vaya Larín Te voy a enseñar ahora Cómo ordeñar una vaca ¡Sí! ¡Está bien papá! Lo primero que tenés que hacer es acariciarle las ubres Y después vas a apretarlas para sacarle la leche ¡Vaya! ¡Ahora te toca! ¡Sí! ¡Voy yo! Vaya lo primero que tengo que hacer es acariciarle las ubres Después las tengo que jalar y le va a salir la lechita ¡Listo papá! ¡Ya terminé! Cuando llamas mamá a la profesora Uy ¿Cómo se hace el ejercicio 4? No entiendo nada Voy a preguntar a la profe ¿Mamá el ejercicio 4? Uy ¡La ha llamado mamá! ¡Joohoo! ¡Qué pringao! ¡Dejarme en paz! ¡Me he equivocado! Oye vale ya eh No os riáis de Pedro Que se ha equivocado ¿Verdad Pedro? O mejor dicho ¡Hijo mío! Tomarse un medicamento en las películas Harry ¿Estás bien cariño? Creo que no mamá Me duele bastante la cabeza Espera mi vida Voy a verte A ver cariño Déjame ¿Quieres? ¡Oh cielos Harry! ¡Estás ardiendo! Creo que tienes fiebre cariño ¿Qué dices mamá? Harry Ten Tómate este medicamento ¿Quieres? Gracias mamá Seguro que te sientas genial mi vida Harry ¿Qué sustos me das eh? Gracias mamá Tomarse un medicamento en la vida real Javier ¿Qué hace? No mamá Que me duele la tripa Eso te pasa por salir a la calle sin abrigo No no es por eso Siempre te digo lo mismo Javier Abrigo Siempre estás igual Javier Así normal que te pongas malo ¿Cómo no te vas a poner malo? A ver Bueno bueno tranquila Mira Javier Si supieras hasta donde me tienes Es que me tienes hasta aquí eh De verdad Javier De verdad eh Tómate esto anda Gracias Y te lo tragas sin pensar eh Eso es Venga Javi Traga Javi Traga Javier 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 hay que se me ahoga el niño Javier suéltalo Escúpenlo Cuando Alfreda anda en sus días Ay no Siento que me bajó Ay no Me manché Más que ahí está ese hombre Y me siento incómoda Me voy a tapar con la pared Para que nadie se dé cuenta Voy a agarrar un poquito de agua Para lavarme Ah Fue un sueño No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri Ey ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri Ah Les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo Ivo ¿Sí papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj te digo? No Por cierto Qué ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? ¿Qué calor está haciendo? Y mi mamá quiere que tienda la ropa ¡Qué fuerte está el sol! Hasta sudando estoy de este calor ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó mamá? ¿Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor? ¡No! ¡Mi camisa! Señor Con este calor que está haciendo nos vamos a morir Mamá Me choqué la camisa blanca Espérame hijo Me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá Ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí hijo Solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo ¿verdad? Mamá Te presento a mi novia ¡Qué alegría hijo! Quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola suegra Hijo ¡Eso no es una mujer! ¡Se me cayó el diente! Larín rápido Mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno Vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Sí funcionó! Mañana ¡Vamos! 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 Larín ¿Y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? ¡Ah! ¡Ah! Mamá ¿Y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa? Hijo es que aquí traigo todo lo de la casa Si en esa maleta ya apenas te cabe la ropa mamá ¿Cómo? Que en mi maleta no cabe nada Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta También traigo un banquito para que nos sentemos Un florero porque sin flores no queda bonita una playa También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior También traje un rollo de papel higiénico porque ya sé lo cagón que son ustedes También traje esta cocina para que hagamos un asado También me traje el tele para ver mi novela favorita Y el escobo para hacer limpieza después Por si no quieren carne asada traje una olla para hacer mariscada Por último me traje también mi novio en maniquí ¡Hasta un maniquí anda ahí! Cuando cocina la esposa del albañil Mamá ¿No has visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el stilson? ¡Shh! Mi mamá está loca ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica ¡Ay la niña le tiene miedo al chile! Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Dati! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar jalapeño ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Niños en la clase de ahora tienen que decirme que letra le falta a cada palabra Comienzo con usted Larín Maestra la primera palabra la letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien Larín, ahora va usted Alfredo Maestra a la palabra que me tocó a mi le falta la letra B Porque ahí dice cubo Perfecto Alfredo Ahora va usted Cristian Maestra la última palabra le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes niños Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos ¡Soy malo! ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta Que agarre un dorito ¡Larín deja eso! Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quiera Yo solo quería un dorito Hija me regalas un dorito Ah sí Agárralo mamá Gracias hija Larín Tomá Aquí está tu dorito Gracias abuela Cuando vas al médico Porque haces cosas raras Agustín Domingo Domínguez Hola buenas Hola Agustín Domingo Sí, sí, sí Bien, pase, pase Agustín Bueno Agustín Pues me vas a contar un poquito Eh, ¿qué te pasa? Que nada Desde hace como una o dos semanas Hago como cosas raras con el cuerpo Vale ¿Cómo que cosas raras? Sí, son como Como gestos Como ¿Ves? No sé No puedo controlarlo Wow, la verdad Que sí que es un poco Un poco extraño Agustín No cabe No cabe duda O por ejemplo También me pasa mucho Que cojo objetos Y los tiro para atrás No sé por qué Agustín ¿Puedes recoger la planta? Sí, sí, perdón 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 Es que ya te digo Que es que no me controlo Discúlpame Wow Wow Agustín Mira, yo En mis doce años De docencia Como esto Como doctor No había visto esto Jamás Jamás Pero bueno Yo creo que lo mejor va a ser Que nos vayamos a la camilla Y ahí te veo, ¿vale? Venga, Agustín Pues me vas a abrir la La boca, ¿vale? Y te voy a introducir el palito Así que vamos para allá No, no, no Pero Agustín No hagas Agustín No te comas el palo Agustín Bueno, mira Agustín Esto claramente Es un caso De Bueno, mira No sé ni cómo se llama No te voy a engañar Pero verás El problema real de esto Es que es Muy contagioso Y creo que me lo has podido contagiar Agustín He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior Agarró una concha Gracias mamá A ti le agarró una concha Judy Agarró una concha Bueno Esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín Y quizás no ha comido Mejor que se coma Es la última concha Gracias mamá Larín Junior Y no te vas a comer tu concha No mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno Si no quieres Me la puedo comer yo Si, cométela En realidad Si quería la concha Pero mi mamá Siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Vámonos amor No te aburrís De usar ese vestido morado En todos los videos Ya ponete algo diferente Está bien ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo No me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mi no me gusta ¿Y este? ¿Y dónde sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda cámbiate eso Y ponete algo formal ¿Y este? Ahora sí Vámonos amor Ya vámonos amor Juguemos juegos de maquinita Ey Larín Saqué todos estos Continuemos jugando Ahí te veo Ey Más con cuidado Eh yo quiero en esa Yo quiero en la moto Hermano Cambiemos los tickets Ya tengo un montón Vaya niños Por sus tickets Se han ganado estos dos peluches Yo quiero el café Yo quiero el café Uy Yo quería la café también A mi me gusta el cafecito Porque al jalarle así Vibra Larín vamos a entrar a ese Oxxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar Si papá Está bien Si abro unas abritas Mi papá tiene que pagarla Por obligación Papá Quiero este Dorito No Larín Deja eso Pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín Me va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí Por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más quieras Larín Deja eso ahí Por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más quieras Larín Deja eso Lo siento Esto me pasa a mi Por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín No te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben como soy Para que me invitan Vaya niños Le voy a dar un pedazo de pizza A cada uno Mamá ¿Me das otra? No Hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer La pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste La pizza que quedaba ¿Verdad? No mamá No es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá Te voy a dar con esto El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Gente estoy feliz Porque ya me dieron Una visa mexicana Así que listé las maletas Para irme a México Y me puse triste Porque mi mamá Me dijo lo siguiente No Larín Eso está muy caro Me sentí muy mal Porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea Para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir Si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente Si ustedes hacen que este video Tenga 300 mil likes En menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor gente Denle like al video Y suscríbanse En el botón rojo De allá abajo Para poder ir a México Larín Tiremonos en este tobogán gigante No hombre Eso está muy alto No No tengas miedo Ay la gallinita Tiene miedo Te voy a demostrar Que no tengo miedo Tírenme amigo Y mis hijos señor Se tiraron Ah pues tírenme a mí también Mi peluca Hola Ay hola Me llamo Luca Hola Luca Mi amor Tengo Tengo muchos ojos Ay Es más lindo Larín Anda a treme un dólar de huevos A la tienda Está bien mamá Ya vengo Ey ahí están dando la película De King Kong El mono gigante La voy a ver un rato Antes de llegar a la casa Mucho mucho más tarde Mamá mamá Vieras Allá estaban viendo La película de King Kong El mono gigante Cada hombro Cada hombro Era así de grandote Cada pie del mono Era así de grandote Y cada brazo mamá Era así de grandote Del mono Y los huevos Larín Los huevos También Eran así de grandotes Y peludos El que logre pasar este río Lleno de cocolilos Gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo ¿Cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador De esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted El único valiente Le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco No quiero 20 mil Última oferta Le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero Le estoy diciendo Entonces ¿Qué es lo que quiere? Lo que quiero Es saber ¿Quién fue el cabrón Que me aventó al río? ¿Qué aburrido está? ¡Ah! Con que el harín está aburrido Tomá Para que te entretengas Y también te compré El jabón de colores Para que dejés de estar aburrido Y aquí están Estas escobas Para que dejés de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito ¡Mamá! Se van a quebrar Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar Y al bañer ¿Está bien así, Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No, mamá Suficiente para divertirme Todo el día Papá, me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma Y para mi mamá Me voy a poner este clavo En el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular Que me lo ensarté En el dedo Larín Larín, deja de estar jugando Con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Mamá, me duele! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar Con este martillo, Larín ¡Ay, papá! ¡Me duele! ¡No lo paso! Ya me cansé Que Larín Junior Siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare De hacer tanta broma ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no! ¡Larín! Como que te hace falta algo más Para que estés callado El que ríe de último Ríe mejor ¡Esto me lo pongo, por favor! ¡Me lo pongo, por favor! Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer ¡Está bien! Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer ¡Está bien! Este ya vino tres veces A preguntar por clavos Le voy a decir que sí Tengo clavos A ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos ¿Cuánto va a querer? Ah, ah, pues deme una pexi enlatada Cuando vas al dentista con tu madre ¿Javier Domingo Domínguez? Ah, vamos Javi Sí Hola, buenos días Hola, muy buenas ¿Qué tal? Bueno, cuéntame Javi ¿Por qué vienes al dentista? Sí, pues mira Que últimamente le huele el aliento al crío Que vamos Que le huele a podrido Vaya Mamá Olor de aliento Vale Y encima tienen los dientes súper torcidos Dientes torcidos Y nada, veníamos a preguntar Pues cuánto valen los braques estos Para que se le arreglen los dientes Mamá, ¿qué braques? No, que eso duele mucho O sea, no Entonces, ¿qué quieres ponerte? Los alineadores de impresa ¿Alineadores a qué? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles Que he visto por TikTok Que la gente se los pone Y se le arregla toda la piñata ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier Deja de creer que todo lo que hay es por TikTok ¿Qué? Por favor ¡Acertado! Perdona que os interrumpa Pero es que el crío tiene razón Además son mucho mejores Que los braquets tradicionales Porque no duelen Son invisibles Son más higiénicos ¿Ves? Sí, sí Además tenemos una app Para el móvil Desde la cual te hacemos El seguimiento online De tus piños Para que no tengas que venir Tanto a la consulta Que a veces Os da un poquito de pereza Ah, pues venga Bien, pues toma Javichu Aquí tienes tu cajita Para empezar, ¿vale? Ah, qué guapo Venga, Javier Corre, vámonos a la casa Que te lo vas a poner ya Sí, sí Niños, estoy muy ansiosa Por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel Hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló muy bien Pincho de hierro Se terminó la clase ¿Pueden irse? Sí Vamos a jugar maquinitas Sí Vámonos, vámonos a jugar ya Mira Allá están las maquinitas Vamos, vamos Nos cambia 5 dólares en Cora Gracias, gracias Ay, no Estos niños son los hijos de la comadre Le voy a contar Dale, dale Sí Y vos ya no tenés No, ya no Seguí jugando Vamos Sí, sí, sí Pula, perdimos Jugamos otra Démosle Uy, Alarín, me quedé sin nada Yo también Vámonos para la casa Vámonos ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela Andamos, doñita ¿Vá, Alarín? Sí, mamá Mentiras Ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre Como veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto, Alarín He mandado a hacer el cincho de hierro Vení para acá Espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también No Cuando tu papá es albañil Papá, no has visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, andá, lavaste las manos Que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos Para comer Definitivamente aquí están locos Me regalaron estos dulces Que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No, me voy a poner la boca No, me voy a poner la boca Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé Le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco Esto Mmm ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante Para estar te dando gusto Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito ¿Y a este Larín qué le pasa Robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos Mi mamá Y este Larín sigue de mañoso Robándome los pastelitos Ah, ya sé Qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante En medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas De estar robando ¡Pica! Eso te pasa por ladrón Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron De que si en verdad funcionaba La bicicleta que hicimos De tubos PVC Pero ahora Les voy a demostrar Que sí funciona Para lo primero Tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir Y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba ¿Verdad? Que no me iba a soportar Mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía Con mi estatura real Iba a pesar mucho Y no me iba a aguantar Así que gente Sí funciona Suficiente ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas ¿Por qué papá? Que sea última vez Que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas Ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien No lo vuelvo a hacer papá Al día siguiente Uy Hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas papá ¿Qué te dije con eso De andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino Siempre a vigiarte el calzón No papá Ahora no me lo pudo ver Porque me lo quité ¿Cómo? ¿Quieres? Cuando tu papá Es fontanero Papá Se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta hijo Y con giro 360 ¿Qué? Papá Pero mi cama también se ha arruinado No me puedes comprar una Aquí te hice esta hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero amor De nada amor Y también la silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé Mi papá está obsesionado Con la fontanería ¿Mamá? ¿Qué? No voy a bucear abajo del agua Bueno, anda ¿Me avisas cuando llegue a 30 segundos? Dale, sí, sí, sí Bueno Uy, che, ¿qué hora es? Las cinco y media Hija Cuando tu profesor de chino se enfada Ahora tienes que repetir conmigo ¿Chun da yo? ¿Chun da yo? ¿Chun da yo? ¿Shin je? ¿Shin je? ¿Shin je? ¿Shen pito? ¿Shen pito? ¿Ha dicho sin pito? Ni cambiarme ¿Tú estás riendo de mí, chico? No Yo la peligro soy chida ¿Sabes qué? Yo la peligro soy chida Pues qué bien ¿Tú sabes que es una falta El espeto de un chida? ¿Tú crees que se puede rir Una persona vaya a un chida? ¿Cómo? ¿Tú no puedes rir chido? Si no caes Yo no En tu madre ¿Qué? 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 Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela, mamá Larín, llévate la sombría Que va a llover No, hombre, si ni va a llover, mamá Ya viene, maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Sí la traje, maestra Maestra, se me mojó la tarea Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja ¡Ah, dirección! Que voy a llamar a su mamá ¡Uy, taquitos! Le voy a echar salita ¡Ay, no! Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado Me la voy a comer Mucho, mucho más tarde Ay, después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño No, definitivamente fue mucha sal por ahora Amor, ¿y por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir si no me lo traigo ¡Hola! Entren pues Ah, besarse querían, ¿verdad? Ay, este sí chinga Este niño no nos deja en paz, es incómodo ¡Cuñado, se le salió el pajarito! No, ese pajarito no, cuñado Sino que este Cuando tu abuela está durmiendo Abuela Abú Jolín con la vieja ¡Abuela! Ay, Javier ¡Qué susto! Ay, perdón Estabas durmiendo ¡Hombre! ¿A ti qué te parece? Ay, lo siento No me había dado cuenta Bueno ¿Qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá Que tienes que tomarte la pastilla para dormir Que se tarda a tomártela Vamos a ver, Javier ¿Para qué voy a querer la pastilla para dormir Si ya estoy durmiendo? Pues también es verdad Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, abuela Pastilla y a dormir ¡Javier! Es que he cansado que la gente me diga Que si me plancho el pelo me va a quedar bien No, mi amor, no, no Me queda para reverir un objeto Y hoy me lo voy a planchar así, ¿ves? Ayer no me peiné el pelo Hoy me lo plancho Bueno, mañana me lo corro toda la mía Ahora van a ver lo bien que me queda, ¿eh? Ay, no, qué hermoso que me quedó Me hago una preguntita ¿Por qué esto está más largo que esto? Nadie lo sabrá nunca Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el peso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor Ay, ¿y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Ay, me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger Cuando la abuela sale en la televisión Y a continuación, Matías, intentaremos entrar al domicilio de la susodicha Conchi Para intentar hablar un poco con ella Así que vamos para allá Bueno, estamos aquí No te pegas tanto, Carlos Estamos aquí a las puertas de la cocina de Conchi Donde ocurrió todo Venid para acá Bueno, pues ya estamos aquí dentro de la cocina Estamos aquí con Conchi Conchi, ¿qué tal, cariño? ¿Qué ha pasado? Pues sí, es que mira Yo me estaba cocinando unas habichuelas con arroz Y de repente un resplandor y hace ¡pum! Pero que oye, yo no quiero hablar más Pero bueno, cuéntanos un poquito más, Conchi Cuéntanos un poquito más ¡Eso que no quiero hablar más! Vale, vale, vamos, Carlos Vamos, vamos Me voy a comer mis papas Hola ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas Dicen que si hago un círculo de vejigas Y le pongo la secadora Va a girar bien Dicen que si a una cápsula Le sacamos lo de adentro Y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente Cuando le regalas un ordenador a tu abuela Abuela, mira, tu regalo de Navidad ¡Ay, un regalito, cariño! ¡Qué ilusión! ¡Dame la necesito! ¡Ojalá sea un patinete! Sí, hombre, un patinete para que te caigas Esto no es un patinete Parece una armónica Abuela, es el HP Chromebook ¿Qué? Chromebook ¿Y eso qué es? Un ordenador todo guapo, abuela No, no, no Yo no sé utilizar esto, Javier Toma ¡Descámbialo! Que no, abuela, que es súper fácil Mira el libretillo de instrucciones Espera, voy al baño y te ayudo Ahora vengo ¡Qué rápido se ha encendido! A ver, abuela, ¿qué tal? ¿No has conseguido encender? ¡Está una bala, está una bala! ¡Pum, vale, bien! ¡Hemos ganado el equipo, bien! ¡Madre mía, Javi! Me descarga un montón de programas súper guays Este ordenador va como un tiro Además, se mira y la batería no dura 12 horas O sea que voy a estar aquí todo el día Y no te lo pierdas porque en otra pestaña Estoy chateando con un inglés en videollamada ¡Stuart! ¿Stuart, me recibes? Pues sí, hijo, lo que te contaba Yo tengo cuatro nietos y tú... Abuela, apaga eso, apaga eso ¡Javier, que te calles ya! Niños de antes, en clase de inglés Please open your notebooks in page Profesora, ¿puedo ir al baño? Es que me hago mucho pis In English, please Can I go to the toilet? Ok Niños de ahora, en clase de inglés Ok, the notebooks are prex, prex Eh, teacher, teacher Que me estoy meando Que si puedo ir In English, please Perdona Que yo no sé cómo se dice eso en inglés Que me estoy meando Que me mea aquí encima Me mea aquí encima, ¿no? Go, 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 go Cuando sales al recreo a merendar Hola Hola, eh Estoy mirendiandio No me gusta que me hablen Miestras miriendio Perdón ¿Qué estás merendando? Bocatillo de pimiento Con aliento de rana ¡Qué peste! Es una receta familiar ¡Profe, el ruso me ha dado un pepinazo! He caído De hecho, más aliento ¿Qué haces? Pues yo también te echo el mío ¡Qué peste! Huele a vinagreta Vaya, con qué batalla de alientos, ¿eh? Yo quiero participar ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Mire mi nueva mascota! La lombriz en el papel El papel en la lombriz La lombriz en la pelota La pelota en la lombriz La lombriz en la caja La caja en la lombriz La lombriz en el zapato El zapato en la lombriz ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Dígame! Mira borracho, te voy a pagar estos 20 dólares Lo único que tenés que hacer es pararte todo el día aquí enfrente de la puerta Y no dejar que ningún extraño venga a visitar a mi esposa ¡Perfecto! Yo de acá no me muevo ¡Perfecto! ¡Vengo una tarde! ¡Permiso! ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora ¡Ah! Pase, pase ¡Permiso! ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora que no está viendo Pase, pase Pase ¡Permiso! ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora ¿O hay algún problema? No se enoje Pase, pase, pase Más te vale Quizás ese sí era el esposo ¡Permiso! ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora Yo soy quien te contrató No me venga con eso que ya van cinco que me adentran con el mismo cuento Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo me va a decir que no le gusta Y si le digo que el anaranjado me va a decir que le queda muy flojo Bueno, me voy a decidir por uno ¿El anaranjado, amor? ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme Si se iba a poner el rojo, ¿por qué me preguntó? Larín, ya me voy para el mercado y dejé la refri desconectada Y por favorcito te pido que la limpies antes que el hielo se derrita Si mamá, yo la limpio antes de que se derrita el hielo Ya regresó mi mamá y yo no limpié la refri Hoy sí me va a castigar La única cosa que tenías que hacer en esta casa era limpiar la refri Y no lo hiciste Papá, ¿ya puedo pararme de cabeza? Papá, ¿ya puedo trabajar? Papá, ¿ya aprendí a leer? Papá, ¿ya aprendí a andar en bicicleta? ¡Bravo, hija! ¡Sí! Yo cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez, no se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Cuando tu profesor de chino se enfada Ahora tienes que repetir conmigo ¿Chundayo? 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 ¿Shinje? 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 ¿Sempito? ¿Sempito? ¿Ha dicho Sempito? ¿Estás riendo de mí, chico? ¡No! Yo la peligro soy chica ¿Sabes que yo la peligro soy chica? Pues qué bien ¿Tú sabes que es una falta El espito de un chica? ¿Tú crees que se puede herir De una persona mayor chica? ¿Cómo? ¡Tú no puedes herir chico! ¡Si no caes! ¡No! ¡En tu madre! ¡En tu madre! ¡Fuega en mi caigo! ¡No! Larín, ¿vos quebraste el vaso De la licuadora? ¡No mamá! ¡No fui yo! ¡Hoy sí te voy a castigar! ¡Uno de madre! ¿Y en qué momento Se hizo de hierro esa chancla? ¡No! Yo creo que mi vista Me está fallando Sus hijos No hacen nada productivo Y en qué momento Tiene pullas hasta la parte de abajo Si a mí me da con esas cosas Me noquean ¿Qué piensan? ¡No! Pero ya me... ¿Y a qué hora es eso normal? ¡Hoy te voy a castigar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo duele! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo quiero paleta! ¡No! ¡Mami por favor! ¡Yo quiero paleta! ¡Que no! ¡Mamá decí que sí! ¡Solo quiero paleta! ¡Que no! ¡No ando dinero! ¡Y deja de gritar! ¡No voy a dejar de gritar Hasta que me compré la paleta ¡Ah! Si seguís gritando Es que el bolo te va a llevar ¡Sí, doñita! Echémoslo aquí en el saco Me lo llevo ¡No, mamá! Yo no quiero No quiero irme con el bolo ¡Vámonos mejor! Y si seguís así Aquí te voy a llevar Como a los demás niños Esta técnica nunca falla ¡Amor, nos vamos ya! ¡Ya voy, amor! Es que no hayo que ponerme Esta no Esta tampoco Peor esta Nunca se decide por una camisa Bueno, me voy a ir para el carro ¡Mmm! Muy cortita Esto no Ya me aburrí de estarle esperando ¡Ah, ya sé! Voy a poner un sonido de WhatsApp Para ver si así aparece de la nada ¿De quién es ese mensaje? ¡No, amor! Es un efecto que yo puse en YouTube Para que viniera ¡No! Ese mensaje es saber de qué mujer es Y me lo estás ocultando ¡Apúrate, vámonos ya! Siempre me se deja enojar Y por eso peleamos Y nos agarra a la tarde ¡Sí, mi amor! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Gracias.